La guerra de Siria ha vivido esta semana un incidente grave con el derribo de un F-16 israelí y la inmediata réplica de bombardeos sobre posiciones del ejército de Bashar al-Assad y de sus aliados iraníes. Esto ha permitido una pausa en los intensos bombardeos en la provincia de Gouta, donde 400.000 personas viven asedeadas desde 2013, casi desde el principio de la guerra. Los pueblos de la provincia de Gouta Oriental están siendo bombardeados sin piedad por los aviones del régimen de Bashar al-Assad. Hoy estamos en el séptimo día de bombardeos. Hay casi 260 mártires, cientos de heridos, la mayoría de los cuales son mujeres y niños. Ayer todos vimos la matanza que ocurrió en Duma por la noche y la masacre que ocurrió en Gisreng hace tres días, donde 20 personas murieron. También la destrucción y la muerte que vimos en Saqba. Se están destruyendo vecindarios enteros. Tenemos una grave escasez en nuestro equipo médico. Este ataque ha provocado un drenaje agudo de nuestro material, especialmente teniendo en cuenta que todos los caminos están bloqueados sin asistencia médica o medicamentos permitidos, por lo que decimos coloquialmente que Dios nos proteja los próximos días. No tenemos idea de lo que nos sucederá. Esta escasez es muy peligrosa. La situación en Gisreng es muy parecida a la del resto de hospitales de la provincia, cercana a Damasco y en manos de los rebeldes. En Arvin la destrucción es casi total. El régimen se ha dirigido a los mercados populares, a la sede de la media luna roja siria, a la iglesia y al orfanato de al lado de la iglesia, y ha intensificado mucho sus bombardeos. Solo se ataca a los civiles, por ejemplo las mezquitas, las iglesias, los lugares de culto, las panaderías, la sastrería, el joyero. Todos son lugares inofensivos. En Guta, 400.000 personas están sitiadas desde 2013. La violencia de los bombardeos disminuyó cuando las fuerzas del régimen y sus aliados fueron atacados por aviones israelíes en represalia por el derribo de uno de sus F-16. Israel asegura que su represalia va dirigida a posiciones iraníes dentro de Siria. Es el enfrentamiento más grave entre estos conocidos enemigos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que no permitirán el establecimiento de posiciones militares iraníes, que son una amenaza para su país. El otro frente de la guerra está lejos de Guta y de Damasco, en el norte del país, en África. Aquí los kurdos están recibiendo la ayuda inesperada e indirecta del régimen de Al-Assad, porque tienen un enemigo común, Turquía. Estaremos allí para proteger a las personas y a los niños de todo el mundo. Deberíamos estar donde sea que nuestra causa quiera que estemos. Deberíamos estar ahí por nuestra causa. Las mujeres kurdas tuvieron un importante papel en la guerra contra el Estado Islámico en su región, al norte de Irak, pero también ahora en la expulsión del Estado Islámico en sus enclaves sirios. Luchan por su independencia, por un país al que llamarán Kurdistán, que se extiende por regiones de Irán, Irak, Siria y Turquía. Ahora se concentran en la defensa de Afrin, ante el avance turco. Un mensaje directo al ejército sirio. Estas son las fronteras del Estado sirio y no las fronteras de Afrin. Solicitan su intervención. No es una solicitud. Es para defender al pueblo sirio, no solo a la gente de Afrin. Esta es una tierra siria y tienen que defenderla. Ha habido una cercanía positiva porque el interés de Siria es más importante que cualquier otra cosa. Por eso se produce una mayor cooperación, porque el gobierno sirio defienda a su gente donde quiera que esté y somos parte del pueblo sirio. Es una alianza provisional y de conveniencia para que las potencias vecinas de Siria, Turquía e Israel no se impliquen en el complejo conflicto sirio.